¡Bienvenido! Gracias. ¿Dónde has estado, eh? Hace mucho que no vengo, pero te lo compensaremos. No te preocupes. Ah, traje a mi amiga. ¿Podemos ir al jardín? Claro, déjame ayudarte. ¡Ay! ¡Este lugar es hermoso! ¿Siempre vienes aquí? Solía venir muy a menudo. Últimamente no he estado. Estoy huyendo como ellos. Alimento a los animales según mi presupuesto. Creo que hacer algo por alguien es la mejor rehabilitación. Sí. Bienvenido, hermano. Gracias. Hermana, bienvenida. ¿Quieres una taza de té? Por supuesto, bebamos juntos. Está bien, puedes ir por aquí. Yo voy. ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! Eres una gran persona, señor Meflut. Pero me pones triste. ¿Cuántos años de diferencia hay entre nosotros? Llámame tío si quieres. No sé, siempre he dicho eso desde que te conocí. No lo sé. No lo hagas. Claro. ¿Sí, Ozan? Sí, Kanat. Eh... Ven a la casa de Melisa, es importante. Y trae a Aikin contigo. ¿Sucedió algo? ¿Melisa está bien? Eh... No está pasando nada malo. Tengo algo que decirte, nada más. Está bien. Buscaré a Aikin y me iré. ¡Ey! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Mira esto! ¡Ekim! ¡Vámonos! ¿Qué está pasando? ¿Me estás siguiendo? Sí, te estoy siguiendo. Ven, hay que irnos. No me voy a ninguna parte. Suelta mi brazo. Vamos. Eh... ¿Ya te dijo que no quería ir? Melisa no está bien. Ozan llamó, su condición empeoró. Quería que fuéramos. ¿Qué le pasó? No lo sé. Lo averiguaremos y vamos. Está bien, Mevlut. Nos vemos. Muchas gracias. Déjame ir. Vamos. Suelta mi brazo. Caminaré por mi cuenta. Está bien. Bueno, lamento interrumpir tu cita. ¿De qué estás hablando? ¿Qué cita? Ni siquiera ha pasado una semana. Y tú ya seguiste con tu vida. Digamos que sí. ¿Por qué te importa a ti? No sé. Me pareció un poco extraño. Mi amor no termina en dos días. ¿De veras? Tu amor dura años, ¿verdad? Siempre se reúnen después de años. Algo así, ¿verdad? Dime. Entra al auto, Ekim. Muévete. Puedo hacerlo yo misma. Puedo entrar yo misma. Ay, por Dios. Ponte el cinturón. Tú hazlo primero. ¿Por qué te estás riendo? Vamos. Dije que estoy bien. Tal vez fui un poco tonta porque no tomé mis medicamentos la semana pasada, pero estoy bien. No sé. Kanak me dijo lo contrario. Ozan me lo dijo. Yo no te dije nada así. Solo dije que te hablaría sobre algo importante. Está acostumbrado a mentir, por supuesto. Bueno, Ozan. Dinos de qué se trata. Tomé una decisión. Quería que... que escucharas esto primero. Me voy de la escuela. ¿Qué? Si es una broma, no es graciosa. No. Estoy hablando en serio. este proceso ha sido muy malo para todos. Sería bueno para mí alejarme por un tiempo. ¿De dónde salió esto de repente? No puedes dejar la escuela a mitad del semestre. Puedes... conseguir un permiso y quedarte en casa y continuar cuando te sientas mejor. No, no, no. Nunca trates de hablar en vano, Kanat. Ya tomé mi decisión. Prometiste que no me dejarías sola. Melisa no está sola. ¿Tienes a tu padre? ¿Tienes a Kanat? Bueno, han estado juntos todo este tiempo. Sé que él te valora demasiado. Eres una mujer increíble. ¿Sabes qué pienso a veces? Si no fuera por este chico de en medio, ustedes serían buenas amigas. Así que... Entonces nunca me preocuparé. No puedes ir a ninguna parte. Confío en ti. Melisa. No hagas esto. Lo estás haciendo para castigarme. Estás haciendo esto para hacerme sufrir porque no te acepto. Pero yo... Maldición. Está bien, lo manejaré. Ven. Ven, siéntate. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Melisa. ¿Cuándo vas a dejar de hacer esto? ¿Cuándo vas a dejar de hacer esto? ¿Qué? Negar. Negas tus sentimientos. ¿Cuándo vas a dejar de huir de ti misma y tener miedo? No tengo miedo de nada. Solo estoy triste porque se va. No. Tienes miedo de ser amada porque crees que no eres digna de amor. No es solo eso. Tienes miedo de que Ozan te lastime algún día. Déjalo ir. Déjalo. Puedes ser lastimada. ¿Qué va a pasar? Estás hablando de Ozan. No es alguien más. ¡Es Ozan! No importa. ¿Estás enamorada de él? He estado sintiéndome extraña últimamente. No sé. Creo que estoy enamorada de él. Entonces no importa nada más. Incluso si te alejas, no desaparece. Porque cuando más te alejas, más agresivo se vuelve. Lo sé. Lo sé. Ekim, no puedo hacer lo que hiciste. No somos como Kanat y tú. Puede ser mejor. Son amigos. No todos somos así. Además, ya terminamos. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir? ¿Con qué ha terminado? Mira. Nada ha terminado. No puede acabar. Porque Kanat realmente te ama. ¿Me escuchas? De verdad. Quiero creerle, pero no... No puedo. Siempre hay un obstáculo y no puedo más. ¿Está bien? Yo ya te escuché. Ahora escúchame tú a mí. Conozco a Kanat desde hace años. Hasta ahora simplemente luchó por ganar. Excepto contigo, Ekim. No le importaba su ego. No le importaba su deseo de ganar. Él está feliz contigo. De verdad. Créeme. No te vas por voluntad propia, ¿verdad? No. Me voy por mi propia voluntad. No puedes mantenerte alejado de Melissa. Hay algo más involucrado. Dime para qué pueda ayudarte. No... No hay nada que nadie pueda hacer para ayudar. No es algo así. Está bien. Ozan... Dime. Al menos puedes relajarte si me lo dices. ¿Tu familia te está presionando? No es nada que no sepas, Kanat. Nosotros... Es que duele tanto. Yo... Yo... Yo siempre seré la roca en la que ella se apoya. Nunca seré el hombre al que mira con amor. Ozan... Tal vez lo que voy a decirte te parezca ridículo, pero... Melissa nunca me ha mirado con amor. Ella... No me amaba. Le gustaba la idea de estar juntos. Éramos la pareja más popular. La más bonita. Algo así, pero en realidad ella y yo nunca... Nunca fuimos una pareja. No lo fuimos. Lo entendí cuando conocí a Aikin. A pesar de todos los obstáculos... Aprendí sobre el amor verdadero. La devoción y... La emoción. La disposición de compartir algo con ella. No sabía que sentías todo esto. ¿Cómo lo ibas a saber? Ambos somos expertos en ocultar sentimientos. Pero ella es mejor que yo. Especialmente cuando se trata de ti. ¿Qué? ¿No te das cuenta de eso? Siempre te está evitando. Tiene miedo de perderte como perdió a su madre. Sea así o no... No puedo soportarlo más. Kanat, estoy cansado de chocar contra las paredes que ella construyó. Solo así puedo escapar de esta maldición. ¿No lo ves? Creo que pronto caerán sus defensas. Solo aguanto un poco. Ya casi es hora, Ozan. Ya casi. Espero. Espero que sí sea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.